Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. El gobierno chileno declaró la noche de este jueves estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública por el incendio que afectaba a gran parte de la ciudad de Viña del Mar. Un desolador despertar vivió este viernes Viña del Mar a raíz del devastador incendio, inicialmente forestal, la pasada noche de este jueves y que motivó una declaración de estado excepcional constitucional de catástrofe por calamidad pública en la zona. En el último reporte oficial del gobierno, con base en información confirmada por la municipalidad y bomberos, habla de una persona fallecida, 130 viviendas destruidas, aunque durante la madrugada se habló hasta de 500. Seguramente no es un reporte definitivo y probablemente se va a modificar, así lo dijo el subsecretario Manuel Monsalve, de 125 hectáreas afectadas y tres áreas aún activas de fuego. Hay 30 lesionados leves, 27 de ellos civiles y hay 70 personas albergadas. Además, hubo explosiones y el fuego avanzó desde la zona alta hasta las inmediaciones del centro de la ciudad, incluso con riesgos de propagación a sectores como la Quinta Vergara. Hasta el momento, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior ordenó evacuar áreas de riesgo en cerros de Viña del Mar, ciudad que alberga algunos de los campamentos de vivienda informales más grandes del país en la zona afectada. De acuerdo con estimaciones de la Corporación Nacional Forestal, al menos 125 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Para combatir este incendio se han destinado 9 helicópteros, 12 brigadas, 5 vehículos lanzadores de agua, 7 camiones, cisterna y maquinaria pesada. Los bomberos anunciaron que 800 efectivos trabajaron hasta controlar la emergencia. Las autoridades también pidieron a los ciudadanos que no traten de acudir a la emergencia y que se queden en casa o evacuen si están cerca de la zona afectada. Si te gustó este video, comparte, dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.